Hola, hola, ¿cómo están? No sé si ustedes me siguen desde ese entonces, pero cuando Noah era un bebé, yo le mandé a hacer este osito con ropa que él usó. No nomás ropa que él usó, porque usó bastante, pero es ropa que tenía un significado para mí. Así que le mandé a hacer este osito. Como ven, ya aquí Noah lo manchó de que lo baja. Pero vean, todo esto es ropa que él usó de bebé y pues me lo convertieron en un osito. Y lo tengo aquí, junto a sus otros peluches que también tienen un buen significado, todos los que están por ahí. ¿Verdad que sí? ¡Oh, ya lo sacaste! Ahora voy a hacer lo mismo con Dean. Ya escogí aquí la ropita, pero se la vamos a ir a dejar a la muchacha a su casa, ya que ella me haga el osito. Les muestro. Así que este video va a tardar días, pero ya, vamos a ver cómo nos deja el osito. Esta es una idea muy, muy bonita que me hubiera encantado hacer con mis otras niñas, pero la verdad que pues para ese entonces no existía mucho como ver el internet, las ideas y todo eso. Así que sí me siento triste de no haber logrado poder haber hecho eso por mis niñas, pero sí lo estoy haciendo con estos dos y esto me alegra mucho, la verdad. Por fin, después de un tiempo, por fin está listo el osito que mandé personalizar con la ropa de recién nacido de Dean. Primero les voy a mostrar el osito que yo mandé a hacer de Noah. Vean, toda esta ropita que tiene es, pues, este osito está hecho con la ropita de Noah que yo escogí que más me trae recuerdos. Y le puse esta camisita porque es especial también, fue su primer camisita que le compró su papá y no nomás eso, esta camisita también la usó Dean y ya no le queda. Así que se la puse a este osito, cual pues también es demasiado especial para mí. Vean, pero ahora les quiero mostrar el de Dean. Este me lo acaba de hacer mi amiga de Pérez Creations, ya saben, ella es la que me personaliza todo, todo lo personalizado, ella siempre me personaliza. Y este es el osito que le mandé a hacer, yo le llevé pues la ropita de Dean y yo les he dicho que yo siempre escojo la ropa que tiene significado para mí, que me hace pensar en ellos, en recordarlos. Aquí está el osito, así que si ustedes necesitan pues hacer este detalle que a mí me hubiera encantado hacerlo con Samantha, con Dana y Kimi, pero yo en ese momento yo no tenía ni idea de que esto existía. Y ahora que lo sé, pues ya tengo los dos ositos de mis bebés que ahorita los tengo aquí, ahorita están chiquitos mis niños, pero yo sé que en unos años solamente nos vamos a quedar viendo. Nomás los recuerdos van a quedar, chicas. Y mi bebé allá atrás. Pero sí, si les interesa, pues yo voy a etiquetar aquí a mi amiga de Pérez Creations y si necesitan mandarle a hacer personalizar cualquier cosa, pues ella las puede ayudar. Pero vean qué hermosos. Hoy es un día de esos donde ni pa' peinarme tuve tiempo. Aquí estamos echándole ganas. En todo el día no he podido ni siquiera grabarles, chicas. He tenido un día súper, súper ocupado. No hace mucho regresé de una cita para Kimi, cual me dijeron que ya tiene anemia, así que vamos a recogerle una medicina. Y me llegan las niñas de la escuela que tienen una fiesta en 40 minutos. Así que ya me verán corriendo para ir para acá y ahorita las voy a llevar a la fiesta. Y esperen que no se asusten, que aquí en los Estados Unidos los invitan a los niños, no a nosotros. Así que solamente después se va a bajar ella y yo me voy a quedar por allá en una esquinita, relajando mi mente un ratito. Ahorita le dije a mi mamá que me cuidara a los niños, a lo que es Dean y Noah. Así que solamente voy a estar ahí como una hora. Voy a aprovechar, editar videos que no he tenido el tiempo. Y después voy a recoger la medicina de Kimi y hacer cosas que no tuve tiempo hacer el día de hoy, ni ayer, ni antier, que me la he pasado para arriba y para abajo. Pero bueno, acompáñenme. Tana, ¿de quién es cumpleaños, mi hija? De mi amiga. ¿Ya llevas un regalo o no llevas un regalo para tu amiga? Sí. ¿Sí? ¿Llevas un regalito? ¿Qué le llevas? Un 20 dólares. Dinero. Porque me dijo 40 minutos antes y yo como, ¿cómo es? ¿Dale tiempo de ir a comprar regalo? ¿Verdad, mija? Así que ni modo, llevamos regalito. ¿Pero era para comprar algo? Pues sí, con ese dinero, ¿verdad? Sí, con los stickers. Y Samantha le dio esto. Son Pikachu, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí yo me voy a quedar ahí en un ladito, mija, y ustedes se van a divertir nomás una hora, ¿ok? Porque dejamos encargados hermanitos. Sí. Porque nada, aquí está como dos horas. Sí, es de dos horas, ¿eh? No. Se me olvidó mencionar que también aquí va uno, a ti ya te enseñé. También aquí va Samantha. Di hola. Hola. Y Kimi, Kimi nomás vino a acompañarme, dice, para que no esté solita, mami. Así que pues vamos, chicas, vamos. Vamos contigo. Vean, les quiero demostrar que hermosas vienen, se vestieron el día de hoy igual. ¿Sí se acuerdan, niñas, que yo las vestía igual cuando eran pequeñas? Sí. Y ya no, y hoy escogieron, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora escogieron su vestido igual, pero pues fue decisión propia, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos, pues otro día vamos tarde. Pues es ahí, vamos a ver qué tal. Y Adana se fue para allá y Kimi y yo vamos a agarrar, ¿qué quieres? ¿Quieres comer algo? Sí, quiero. Sí. ¿Quieres que esté mi reina? Sí. Vamos a ver qué compramos. Es como comida italiana, ¿eh? Vamos a ver qué compramos. Ve a ver qué quieres hacer. Mira. Compramos aquí nuestra comida, vamos a agarrar una ensalada y una pita. Vamos a agarrar, ¿qué quieres que no? Ah, ¿qué quieres tomar? Ah, Pepsi. Ah, Pepsi. También vamos a agarrar aquí ensalada. Aquí ya no tiene nuestro platito. Y a ver qué le ponemos. A mí me gusta ponerle tocino y tomate y vamos a ver. Primero que nada, lechuga. Ah, eso es un vero rico. Pero no para una ensalada. ¿Vos necesitas también? Oh, bien. ¿Quieres queso? Sí. Un poquito. ¿Quieres? Y ya, ya sé, ya sé. ¿Cuándo le das la joya? Ah. ¿Y? ¿Ese es qué? Esa manta quiere que le compre para los juegos. Es para que jueguen aquí. ¿Ya van a salir? Ahí están. Ahí están. ¡No! ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Te vas a ir a jugar? Sí. Ok, pues tú vete a jugar y yo me voy para acá, ¿ok? Bye. Bye. Pobrecita que me está esperando acá. Supuestamente vamos a tener una comidita de mamá y cabrón, mi amor. ¿Sí? Pues según yo fui por la pizza, pero nos dijeron que ellos lo van a traer. Así que vamos a empezar con la ensaladita. ¿Verdad, mi amor? Y miren la galletota que se compró. Kimi, ¿qué es de chocolate? Sí. Espero. Está bien grandota, mira. Ya nos llegó nuestra pizza. Kimi, no más me gusta de queso. ¿Ustedes creen eso? Bueno, ya nos llegó. Tardó. Tardaron en traernos la pizza ya que como tienen fiestas. Pero bueno, ya vamos a comer, hija. Ten, agarra tu platito. ¡Tan-tan! Yo quiero esta chiquitita porque no tengo mucha ama. Ya que pasamos un momento agradable aquí con Kimi. Ellas anduvieron como en una fiesta aquí en el mismo lugar. Así que vean, Danita se ganó un regalo y un premio. Y tiene suerte esta niña. Pero bueno, ahora sí ya vámonos. Aquí nos oyó un poquito de pastel. Pero ya le digo, ya tenemos que irnos porque dejé a los niños en casa. Pero pues eso sí, antes de irnos voy a recoger una medicina para Kimi. Y ya de ahí, ahora sí, derechito a la casa y a descansar. Porque mañana nos espera un día muy, muy pesado también. Vamos camino a recoger la medicina de Kimi. Solamente espero que la tengas lista. Me gusta que empieces con esas medicinas, Kimi. No.